Hijo mío, quiero hacerte feliz, como en la canción lo digo Un bebé ya está creciendo, nuestro Dios nos los mandó Qué contenta estás tú, qué feliz me siento yo Un bebé ya está creciendo, nuestro Dios nos los mandó Qué contenta estás tú, qué feliz me siento yo Lo más bello de este mundo es llegar a ser papá Regalarle en un futuro toda la felicidad Lo más bello de este mundo es llegar a ser papá Regalarle en un futuro toda la felicidad Si es una niña o un niñito Si es una niña o un niñito Lo que Dios quiera no voy a querer igualito Por ser nuestro primer hijo Dios yo te quiero pedir Que me lo traigas sanito A este mundo a vivir Por ser nuestro primer hijo Dios yo te quiero pedir Que me lo traigas sanito A este mundo a vivir Lo más bello de este mundo es llegar a ser papá Regalarle en un futuro toda la felicidad Lo más bello de este mundo es llegar a ser papá Regalarle en un futuro toda la felicidad Si es una niña o un niñito Si es una niña o un niñito Lo que Dios quiera no voy a querer igualito Si es una niña o un niñito Si es una niña o un niñito Lo que Dios quiera no voy a querer igualito Lo llenaremos de besos De cariño y mucho más Que desde muy chiquitico Sienta la felicidad Nos llenaremos de besos De cariño y mucho más Que desde muy chiquitico Sienta la felicidad Lo más bello de este mundo Es llegar a ser papá Regalarle en un futuro toda la felicidad Lo más bello de este mundo Es llegar a ser papá Regalarle en un futuro toda la felicidad Si es una niña o un niñito Si es una niña o un niñito Lo que Dios quiera no voy a querer igualito Si es una niña o un niñito Si es una niña o un niñito Lo que Dios quiera no voy a querer igualito Lucharemos con virtud Lucharemos con virtud Para que sea muy feliz Que nunca le falte nada Como cuando yo nací Lucharemos con virtud Para que sea muy feliz Que nunca le falte nada Como cuando yo nací Lo más bello de este mundo Lo más bello de este mundo Es llegar a ser papá Es llegar a ser papá Te llegar a ser papá Un tema más Con el sello Hermanos Rojas ¡Gracias!